En el día de hoy jugaré Murder Mystery en Roblox con mis amigos Pero lo que no saben es que después de cada partida Iré modificando mi avatar para hacerlo cada vez más pequeño Hasta convertirme en una caquita con patas Lograré esconderme del asesino Y lo más importante ¿Podré matar a todos mis amigos sin que se enteren? A ver que me toca ¡Inocente! ¡Inocente! ¡No, que no, que no! ¡Que soy el comisario, chicos! ¿Qué haces ahí, Timba, Timba, Timba? ¿Qué haces aquí? ¿Fuera, fuera, fuera? A ver, a ver, vosotros sois civiles y no podéis estar dentro de lo que es la comisaria ¡Fuera de aquí! ¡Os pego un tiro! ¡Os pego un tiro! ¡Que salgáis! ¡Venga, dale! ¡¿Cómo que os pega un tiro?! ¿Tenéis que entender qué...? ¡Eeeeh! ¿Qué le ha pasado? Me han pegado un puñetazo ¿Te ha apuñalado alguien? Alguien me ha pegado un puñetazo ¿Quién te ha pegado un puñetazo? Ven, ven aquí, ven a la sala de interrogatorio ¿Vis creo que ha sido Víctor o Timba? Ven a la sala de interrogatorio, vamos a interrogarte ¿Qué? ¿Ha oído eso? ¿Qué ha oído? ¿Ha oído eso? Sí, he oído algo Mira, mira lo que me acabo de encontrar Al pobre Víctor Vaya, se lo acabo de encontrar ¡Qué casualidad! Se lo acaba de encontrar en el solo Pero que yo no estaba solo con él Me lo he encontrado Mandongo, por favor, acompáñame Y distancia de seguridad C-Covid Que ha habido un nuevo brote Acompáñame, acompáñame A ver, ven por aquí Ven por aquí, ven por aquí A ver, te vamos a mandar a la celda, ¿vale? Preventivamente No es nada personal ¿Pero por qué preventivo? Por si acaso, por favor, métete aquí Métete aquí Y quédate aquí el resto de la partida Si te veo por el mapa, te reviento ¿Pero qué tienes ido? ¿Qué eres el asesino? Y los demás vamos a investigar Y no te fuges, ¿eh? Ni se te ocurra fugarte de la celda No, no ¿Cómo puedes pensar que yo me voy a fugar? Eso espero, eso espero Bueno, los demás podemos ir Si queréis a ir a platicar tiro O algo Ostras Ostras Ostras, ¿no? ¿Qué? ¿He desaparecido? ¡Trolino, he desaparecido! Ya sé que no has sido tú ¡Trolino! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Espera, ¿por dónde se ha ido? No me digas ¿Por dónde se ha ido, Trolino? ¡Venga, hombre! ¡Este ha ido, correcto! ¡Trolino, sé que sea tú! ¡Trolino, sé que sea tú! ¡Trolino, sé que sea tú! ¡No he sido yo! Vale, chicos, chicos, acompáñame al sótano ¡Es el sitio más seguro de la comisaría! ¡Acompañarme, acompañarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está en los entresijos, en la zona donde no pueden entrar ¡Hemos dado una vuelta muy buena, ¿sabes? Sí, sí ¡Oh, bueno! Por aquí, por aquí ¡Ve, así le liamos! ¡No estará por aquí, ¿no? ¡Hombre, espero que no! ¡Hombre, espero que no! ¡Eh! ¡Nos metemos aquí en el garaje! ¡El garaje estamos a salvo, ¿no? ¡Guau, ya te digo, hay un Lamborghini! ¡Aquí, el Lamborghini! ¡Él no sabe! ¿Quién está aquí? ¿Aquí? ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que siquiera es tú! ¡Sí te he visto! ¡Sí te he visto! ¡Sí te he visto! ¡NiPara, no hay que ser! ¡Mira, si hay un cuchillo aquí! ¡Cómo ves un cuchillo ahí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Es imposible! ¡Eso tenis! ¡Pero cómo puede ser tenis! ¡Pero si te he visto! ¡Pero si te he visto! ¡Quédo pastísimo! ¡Se le me van a matar! ¡Que hijo cuchillo! ¡Eso tenía! ¡Uy! ¡Eso tenía para aquí! ¡Eso tenía por aquí! ¡Tengo que sobrevivir 30 segundos! Si sobrevivo 30 segundos claro. ¡Pringao! Voy a huir, voy a huir. A ver si sobrevive! Voy a huir, no me vas a encontrar. Voy a huir... ¡¿O estás?! ¡AQUI ESCONDIDO RATO! ¿A Zenix? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿A Zenix? ¿Dónde estoy yo? ¡Pero! ¡Apringao! ¡Que pedo! pero se va a enterar porque voy a hacer trampas empezaría poniéndome ya un cuerpo súper diminuto pero para que el cambio sea progresivo y no noten primero voy a encoger el cuerpo que tengo ya mi cuerpo normal vamos a pasar de ser como súper altos a súper pachoncitos y así así está bien así está bien y atentos porque empieza la siguiente partida inocente pero tengo un tanque exacto no no el serife sido antes pero tranquilos tranquilos que con mi tanque también puedo defender en la inocencia de dónde estáis salir fuera no no porque tienes un tanque y no me fío para que nos mates para que nos manejo de tanque que no tengo las llaves estás un poquito regordete no 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 imaginación tuya imaginación tuya como que estoy más regordete pero que siempre he tenido esta panza que no inventes mi caso el acelix está el acelix que distraeros te noto un poco más cuadrado que de costumbre además no podemos pasar con esa barriga murió feliz yo creo que quería morir eso es eso es porque no podía vivir con la verdad yo me voy a sabía que el asesino era su amigo y quien va a ser más mejor amigo suyo que que vittor dongo me he perdido quien estaba aquí a ver mirad estábamos acenix no yo no estaba yo no estaba yo no somos timba y yo no somos timba y yo no somos no que yo tampoco soy no quiero saber nada no quiero saber nada no quiero saber nada que nos están siguiendo estos perros que nos dejéis en paz que no queremos vamos todos juntos oi una cosa alguien tiene la pistola por favor que tiene la pistola que se cierra ahí la puerta claro que tiene que meter primero oi 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 es que yo es que yo he visto ha sido acenix ha sido acenix ha sido acenix ha sido acenix ha cogido la pistola nooo donde se ha escondido estoy oi no no menos mal que que estoy muy escondido y nadie me ve aquí con mi cuerpo gordito verdad que no me ves victor no sabes donde estoy no 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 pero pero antes de continuar con el vídeo quería anunciaros que ya han salido a la venta los nuevos juguetes de infinity nado y si sabes lo que estaréis pensando Mike no quiero ver los juguetes quiero ver el mar del mystery no quieres ver los juguetes porque alguna vez habrás visto una peonza o habrás visto una espada pero una espada que lance nados y es que esto te interesa porque voy a retar a mi madre a un combate de nados aquí en vivo y directo así que cargamos las peonzas y disparamos hola 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 que violencia y mientras que los nados pelean en tiempo real quiero que vayas comentarios y comentes que nado crees que va a ganar el azul el de lynn el que he tirado yo o el de mi madre el rojo y el que adivine le voy a dar un corazón y mientras tanto mientras que vemos que nado gana uy el rojo va flojo eh también quiero anunciaros que estamos haciendo un sorteo junto a infinity nado y es que vamos a sortear 10 packs en los cuales tendrás tu propia espada lanzanados un nado y unas gafas para protegerte la vista si quieres participar en el sorteo es muy fácil simplemente ve al enlace que hay abajo en la descripción y encontrarás una encuesta en la que tienes que adivinar que personaje estoy doblando yo en la serie y esto es muy fácil si estás siguiendo la serie ya que está gratis en el canal de youtube de infinity nado que por cierto también tienes que ser suscriptor para participar así que no perdéis la oportunidad link en la descripción y parece que mi nado va ganando venga 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 azulito 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 yiii eso no es empate he ganado yo eh bueno daré corazones a todos los que hayáis respondido mientras sigamos juntos mis sueños perseguiré soy inocente y que bien entro por aquí por los conductos de ventilación yo creo que nos cabes por ahí sí sí qué dices qué te pasao con eso que estoy igual que en la primera partida te has hincha de chocolate y a papel esta barriga siempre la he tenido qué decís será al revés de hecho víctor dónde estás tienes que ir al gimnasio yo me piro espera pero no me empujes con la barriga pero que no me empujes con la barriga que no estoy más gorda dejadme en paz mira que viene dentro por aquí en la cámara acorazada que chulo me voy de aquí espera que te cierro se ha muerto se ha muerto que pasa que pasa que hace que hace que me bugueao no puedo salir que me pasao he visto algo es verdad estoy tan gordito que me había quedado atrapado y no podía salir pero dónde estás a ver vamos a buscar el cadáver estoy buscando al mondongo que no sé dónde está su cadáver lo ha matado no a ver si sois inocentes podremos pasar por aquí sin activar el detector de metales esto es un detector de metales entonces si pasamos el cuchillo se pone rojo paso yo paso venga dale 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 es trolino es trolino a ver la pistola se pone rojo si mira a ver si esta aqui el cadavre de potingas entonces entonces quien ha sido claro porque mira yo tampoco soy yo no soy seguro y no es que vais a hacer sin pistolita que vais a hacer no me llamas este gordo vamos a ver quien esta mas cuadrado mira que tiene la pistola mira que tiene la pistola mira que tiene la pistola no 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 20 segundos me la tengo que jugar me la tengo que jugar me la juego vamos a todos fallaste tu tiro pero que no tenia balas me cago en todo ahora si ha llegado el momento de empezar a trolear vamos a buscar aqui small que es pequeño en ingles vamos a buscar small en el mercado a ver aqui que nos encontramos y vamos a buscar un cuerpo que nos guste que sea lo mas perruno posible oh 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 este de furro es un poco gato pero si me pongo mi cabeza a ver como nos quedaria vale vale me lo voy a comprar me lo voy a comprar esta buenisimo vale voy a intentar ponerle la capa la camiseta como la suelo tener yo vamos a poner tambien mi cabeza vamos a quitarla de furro vale vale ha quedado increible creo que le voy a quitar la capa porque si no si que se me nota no como que me he encogido mucho tienen algo por a comparar soy inocente yo tambien pero que pedazo de habitacion de hotel me ha tocado que es esto tengo la piscina tengo la piscina tengo la piscina tengo una terraza aqui con vistas a la piscina si pues yo estoy en la piscina tan justito nos han merecido unas buenas vacaciones despues de resolver el asesinato pero que te ha pasado ha pasado de que? que piernotas no que tienes ha perdido la barriga es verdad ha pasado dos cosas primero que de tanto correr he adelgazado y que se me han hecho las piernas de estar en la piscina no se se te nota pero se te acabas de meter que no estaba en la habitacion descansando de estar nadando todo el dia oye me sirves un algo venga vale aperronce lo que quiera como ahora soy sano quiero un vaso de leche y un pescadito aqui estoy robando identidades eeeh pescadito para mi no que no que no yo voy a ser el socorrista no tu eres el socorrista si 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 pasa cualquier cosa si alguien se muere y se ahoga la piscina tu te ocupas vela a ver si te vas a ahogar quedare aqui con rato yo mientras me voy al balneario alguien quiere meterse al jacuzzi conmigo nooo yo quiero jacuzzi con perronfe es mi sueño estas piernas son son 100% de kardashian chicos el socorrista ya no esta no no y ahora que hacemos que le ha dado un golpe de calor queee se ha bebido se ha bebido la leche la leche esta envenenada quien ha servido los coctes que ha servido la leche se ha puesto envidioso yo solo vendo coctes yo solo vendo coctes lo vendes coctes seguro que estan envenenados no no voy a hacer las maletas me piro voy aqui a recogerla mi ropa vende coctes yo tengo ropa que lo pienso estan muy buenos han matado otro que ha pasado y casualmente esta en frente del puesto de coctes venga ya hombre me piro me voy a esconder aqui no me ven soy tan pequeñito que aqui no me van a ver me escondo aqui vale vale solo tenemos que espiar yo me voy de vacaciones que tengo mucho miedo yo me voy contigo contigo no quiero saber nada que yo me voy pero no vayas trolin que estoy a ferix y se asesino pero que yo no soy si me voy me voy pero que pedo como quedan trolinos si que yo quedo a ferix que dices de que es mondongo igual mondongo no es igual has sido tu toma con las manos en la masa vamos ya que bueno eres menos mal inocente yo tambien yo tambien tengo que encontrar un buen escondito todos somos inocentes de que se esta riendo el mic yo no me rio de nada lo que he descubierto lo que he descubierto no os lo voy a decir y encima tengo un pasadizo para huir yo no cuento nada bueno ir detectando a ver me parece sospechoso que el unico que no este con nosotros sea mike es bastante sospechoso pues mira cuando maten a alguien dejaré de ser sospechoso porque no estaré con vosotros no muere nadie vaya no muere nadie como si yo acabo de venir si claro después de matarlo que me ha empujado se ha vuelto loco no en serio es mike si es el unico que no esta claro claro exacto que yo soy omnipresente si claro vamos a buscar a mike que no soy yo que es trolino y tu como lo sabes si no estabas que si que estabas siempre estuve no estoy avisando os lo estoy avisando ha matado a otro ha matado a otro el mike que ha matado es el mike ha matado al mondongo y en el mismo sitio otra vez en el mismo sitio que esta aqui esta escondido esta escondido es trolino que esta escondido te mato que no se te ha visto en toda la partida que viene por mi que viene que viene que es trolino que no es trolino porque estabas con nosotros que no que no que no que es el que es el atrevinos nada esta clara claro que no sabes que hay de comerol hay chuletillas Dentro no me puedes dar no me apuesta con mis piernas como más Inocente Tú como siempre aquí en el dormitorio no Se me hace normal vale 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 al ala 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 qué buen sitio no nada veis y me dejas quedarme aquí contigo Mira a mí no se me ve es muy buen sitio quédate en la cama quédate en la cama ahí en plan durmiendo a siesta y yo y yo te hago la cobertura sabes yo vengo tu muerte perfecto tú hace todo el dormido vale tú es más si está y yo vengo tu muerte Esto va a ser épico yo no veo a nadie no sé dónde está la gente Estoy en el baño no sé ¿En qué baño estás Mike? No tengo ni idea ¡Chico! ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? Pues que alguien ha puesto a Trollino o sea a Timba a dormir ¿Alguien ha puesto a Timba a dormir? ¿Cómo que a Timba a dormir? ¿En dónde? En el dormitorio Ah pero no está durmiendo ¿Está durmiendo de verdad? ¿Pero por qué él está durmiendo? ¿Está durmiendo o está muerto? Creo que le ha puesto a dormir a alguien Pues Mike Uy pues el único que no está ¿Qué voy a hacer yo? ¡No! ¡Se ha sido Trollino! ¡Yo estaba con Timba! ¡Ira a buscarle! ¡Ira a buscarme! ¡Vamos a buscarle! Yo creo que está metido aquí en el armario Tiene pinta Yo creo que está en el armario ¿Qué pasa? Pues Trollino ha puesto a dormir a dos personas ¿Pero cómo Trollino? ¡Sí claro! ¡Pero si yo estoy buscando! ¡Está en la habitación de la muerte! ¡Yo no he entrado aquí! ¡Yo no he entrado aquí! Acabo de llegar papu ¿Cómo puedo ser yo? Es que es el mejor del mundo ¿Dónde está Mike? Os recomiendo huir A uno está durmiendo donde más le gusta Uno en la cama, otro en el armario, otro en el PC ¡Ya se da un cuchillazo! Vuelve, vuelve, Víctor Vuelve a la habitación de Timba ¡Mira! ¡Es Mike, tío! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Que va a ser Mike! ¡Toma, Henson! ¡Que va a ser Mike! ¡Asesino! ¡Era el trolley! ¡Me cerdos! Vale, chicos Ha sido un troleo épico con este cuerpo Y vamos a ponernos ahora el cuerpo este de bebé Que creo que es aún más pequeñito ¡Mirad! Es que es buenísimo Espera, lo voy a encoger al mínimo Para trolear aún más Es que con esto me voy a poder hasta meter debajo de las sillas A ver si hay suerte y me toca de asesino Pero no, no, pero este es enorme Con esto no me voy a poder esconder en ninguna parte Vamos a intentar cambiar de modelo Vamos a buscar otro modelo, otro modelo mejor A ver, estoy aquí en la tienda Estoy mirando a ver si hay algún personaje que parezca pequeñito ¡Uy! Este perro, este perro tiene buena pinta, eh A ver Uy, sí, 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 sí Si es pequeñito yo creo que os puede servir Lo voy a comprar No sé si esto será pequeño Pero como sea pequeño Vale, vale, vale Le vamos a quitar la cara Porque la cara ocupa mucho Creía que al quitarle la cara quedaría bien Pero me ha puesto la cabeza Bueno, pero fío de la cabeza La cabeza es más graciosa La cabeza le voy a poner orejas además Las orejas y el pelo Para que sea yo ¡Inocente! ¡No puede ser carísimo! ¡Qué bueno! Por aquí no, por aquí no ¡Uh! ¿Qué es? Nada, nada, nada Se está riendo Que soy muy buena gente Y estoy trabajando en las oficinas Ya, cuando te ríes tanto Que te ha tocado el cuchillo ¡Qué no! ¡Sí, sí, es el asesino! Que no Que estoy detectivando Estoy detectivando A ver, a ver, a ver ¿Quién es el detective? De verdad ¿Quién va a estar detectivando? Eso, eso, ¿Quién es? ¿Quién es? Me está detectivando A ver, a ver Yo estoy a lo mío Tranquilamente Trabajando en la oficina Y salvo que vea que muere Víctor, por ejemplo ¿Cómo? Porque le estoy viendo Pues salvo que Víctor, por ejemplo, muera Yo sigo ¿Dónde está Víctor? ¡Va a morir Víctor! ¡Lo va a matar! No lo sé, esperemos que no Víctor, eres inocente Sí, soy inocente ¿Lo va a matar? ¿Sí? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Eh! ¡Eh! ¡Han matado a alguien! ¡Han matado a alguien! ¿A quién han matado? ¡Han matado a alguien! ¿Qué ha pasado? ¡Pobre Timba! ¡Han matado a 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 Timba! ¡Pero yo me soy! ¡No soy yo! ¡No soy… ¡Me cago todo! ¡Me cago todo! ¡No soy yo, Víctor! ¡Son los remordimientos! Que te sientes culpable, ¿verdad? No, no. Estás aquí. Estoy por ahí. Estoy por ahí, sí. Por ahí estoy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo que has encontrado! ¡No! ¡Una sangría! ¿Una sangría? ¿Trolino, has sido tú? ¿Es tú el asesino? ¡Sí, es Trolli! ¡Es Trolli! Trolli no ha sido. Estaba trabajando en la oficina igual que yo. ¿Qué estás trabajando, Trolli? ¿Qué estás trabajando? ¡Hora! Espera. Mira, una pistola. Me voy a quedar aquí. ¡No campes! ¡Ve a buscarme! ¡No, no, no! A ver, estoy en el ala de seguridad. Me estoy viendo por las cámaras. Veo al ala de seguridad. ¡Si no hay cámaras! ¡Si no hay cámaras! ¡Si no hay cámaras! ¡Estad aquí todo el rato pesao! ¡Estad aquí escondido! ¡Estad aquí escondido! ¿Qué dices? ¡Que sí! ¡Me está viniendo, está viniendo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué dices? ¡Me está volviendo loco! ¡Que no, que no! ¡Que es broma! ¡Que estoy en la oficina! ¡Vuelve, vuelve! ¿Qué dices? ¡No! ¿Has visto que ha desaparecido la pistola? Me la he llevado. ¿Qué? Me la he llevado. Me he llevado la pistola. ¡Uy! 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 ¡Es Trolli no que ha vuelto de la muerte pa' dispararte! ¡Ha vuelto de la muerte pa' vingarse! ¿Dónde estás? ¿Pero qué pasa? Escóndete, escóndete. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué? ¡No va a ser! ¡Te maté el cadáver de Trolli no! ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Pero? ¿Pero que me dispara desde la entrepierna de Trolli no? ¿Qué es esto? Es que Trolli no lo ha muerto, pero su cañón perdura. ¡Uh! ¡Inocente! ¿Así? ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Yo también! ¡Qué casualidad! ¡Sie! ¡Todo el mundo inocente! ¡Escóndese! ¡Escóndese! Este es donde Timba dormía todo el rato, ¿no? En la cama. ¡Eh! ¡Yo ya no vuelvo a dormir en esa cama, de verdad! Mira, esa cama no vuelvo a dormir. La cama no. Estamos en el mapa de la cama. Sí. Pues, pues ahora he evolucionado y soy... ¡Un poquito más peligroso! ¡Es el asesino! ¿Es el asesino? ¡Puede que sea el asesino! ¡Pero también puede que no! ¿Por qué ha pasado? ¡Eh! ¡Alguien ha muerto! ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Ha muerto alguien? Mike ha matado a alguien ¿Como que Mike? ¿Quién ha muerto nadie? Yo me voy a la base secreta ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡No tengo que morir Mondongo! ¡Otra muerte! ¡Pero si se esta riendo! ¡Porque soy el asesino sigiloso invisible! ¿Dónde estáis? Pues no te lo voy a decir ¡Claro si soy el asesino! Yo estoy en mi ahí En mi bunker secreto Y aquí nunca me encontrarás pringao ¿Bunker secreto? No me vas a encontrar el secreto ¿Qué secret bunker? ¿Estás escondido en un bunker Timba? Sí, estoy aquí escondido ¿Cómo se entra el bunker? ¿Cómo se entra el bunker? No te lo voy a decir que me va a querer matar Pringao ¿Dónde estás escondido? ¿Cómo se entra el bunker? ¡Eh! ¡Bueno Trollino! ¡Si quieres ganar! ¡El asesino está aquí esperándote! ¿Dónde? En el bunker Ah, que esto es un bunker Es broma, no estoy en el bunker ¿Cómo está en el bunker? ¡Estaba! ¡Estaba! ¿Tienes la pistola, no? Tienes que ser el detective ¡Ah! Puede ser Puede ser Pues ven a buscarme Ven a buscarme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me cago en todo! ¿Dónde estás? ¡Qué rata! ¡Qué razón eres! ¡Nadie puede con el asesino invisible! ¡Pero ... invisible! ¡Pero cajeroso, jumpeda! ¡Pero si eres un trojoso! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡No seleccionaste... Double V который Y ahí sigue Se contrino ц